¡Hola! 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 Hola querida fanática, yo soy Juan Diego Vallen desde la Ciudad Bonita ¡Caso hipotético! ¿Estás solo? ¿Eres feo y no tienes amigos? Sí ¿O en su defecto quieres practicar un deporte individual? ¿Aló? ¿Me diga que sí, hija? ¡Sí! Pues mi querido amigo solitario y feo, te tengo la solución, el squash Bueno, ¿qué es el squash? Estará preguntando la mayoría de personas Y bueno, el squash es un juego de raqueta que se juega bajo techo, puede jugarse de dos personas o de una persona Cualquier variante es buena, muy buena para la salud, así que jueguen Los objetos, los elementos de juegos utilizados son una pelota ¿Esto no? Una pelota Y obviamente, si es un juego de raqueta, necesitamos una raqueta Son dos personas, dos raquetas y así Pueden que no entiendan todavía al 100% cómo se juega el squash, ni cuáles son sus reglas Pero lo vamos a ir viendo en la parte visual del video Esta también es parte visual Pero la parte en la que les vamos a enseñar cómo jugar, así que vamos a eso Bueno, y para poder entrar un poquito más en materia, yo creo que lo importante Lo primordial sería saber dónde se originó el squash Bueno, viene en Inglaterra, concretamente del Colegio Carro, entre 1820 y 1840 Sin embargo, el juego comenzó a gestarse alrededor de una década antes en la proyección Fleet en Londres Es de aclarar que este juego es tanto para un jugador como para dos jugadores Para quienes no han entendido todavía la totalidad de cuáles son las reglas o cómo se juega el squash Bueno, vamos a verlas Los jugadores se turnan para golpear la pelota con la raqueta en dirección hacia la pared frontal Y por encima de una banda metálica La pelota debe ser golpeada antes que rebote dos veces el suelo Pudiendo hacer uso de las paredes laterales y traseras El jugador que falla la devolución pierde el punto Y para finalizar, vamos a ver qué beneficios tiene el squash Claro que sí, porque el deporte siempre es bueno y muy importante Bueno, el squash es uno de los deportes más completos y saludables que existen Permite ejercitar todo el cuerpo Uno de los grandes beneficios de practicar squash Tiene que ver con la mejora de la resistencia cardiovascular y muscular Mejorando además la flexibilidad Este es un deporte perfecto para quemar calorías Bueno, espero que les haya gustado de todo corazón, pulmón, hígado, lo que sea Que les haya gustado este video Que les haya encantado Que se informen más del tema Que lo jueguen si les gustó Y pues, repito, me llamo Juan Diego Valle Y espero verlos en otra próxima ocasión Hasta luego